Este es el malo, lo 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 he intentado Oiga Oiga, ¿Postor? No ¡La sucia! No... No están en el botón, hombre Mire, ve Allá voy a ganar, allá va un... ¡Madre, Gracián! ¡Oiga, la sucia! ¿Qué es eso, pa? Miren eso. No es un hombre eso Es malo para usted oiga apóstol oiga apóstol oiga apóstol vamos a ver imagina lo agarrando cangreve no me engane el animal que animal me agarró que pego de grito no me engane el animal como no 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 Jajaja Cállate Que suyo Tito Qué era eso Jajajaja Que no quede MADRE No se las sucia ¿Oiga? No se las sucia No me dejó que me tiene en el lado me ha dejado que no me la dejo, ponme la dejo me ha puesto? se la va a suciar que anda ahi? me haces cojo ahora pero le hace como a gatas cuando están? cuando le va a dar el gato y anda sola? guau guau y es una mujer? no anda en el agua oiga anda pescando anda pescando debí andar con ambi con la nota oiga 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 el demonio apóstol oiga 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 hay 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 ya oiga oiga como lo aclaman, que la sucia ya te la llevas por la carnada si de la carnada no, 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 no le da asi como el aspirado mejor mañana lo preparamos para ahi lo sentimos